Este video originalmente iba a ser un análisis de la ova Senko Roll, pero al final terminó siendo algo más grande. ¿Podríamos decir que es un pequeño... reportaje? Como me puse recientemente a hablar de Tri otra vez a raíz de la nueva sección, me acordé de Atsuya Uki. Para el que no sepa, Atsuya Uki es la persona encargada de hacer el diseño de personajes de Tri. Y si bien eso es importante en la historia que les voy a contar, es solo una parte de la misma. En primer lugar, ¿quién es esta persona más allá de eso? Bueno, Atsuya Uki es un mangaka, guionista, director y animador de su propio anime. En el año 2005 publicó un one shot titulado Amon Game, el cual ganó el premio Grand Prix de la editorial Kodansha. Posteriormente y a raíz de una propuesta de animación independiente, casi completamente solo, en 2009 Atsuya Uki estrenaría una ova de 30 minutos basada en dicho one shot, titulada Senko Roll. Y acá es donde entramos a lo interesante. Senko Roll no es realmente una historia que muestre tener grandes... pretensiones. Al verla es muy notorio que viene de donde viene, y debido a las limitaciones de recursos es una obra modesta y experimental. Pero aún de esa manera maneja conceptos bastante creativos, frescos y justamente esa modestia que tiene es lo que, en su totalidad, hace al producto único. La trama de Senko Roll nos cuenta que, por algún motivo extraño, en Japón comienzan a aparecer grandes criaturas blancas amorfas, y que ciertas personas se enlazan con estas a raíz de la telepatía. Mientras el gobierno aparentemente trata de solventar la situación, otros individuos buscan poder controlar o asimilar más de estas criaturas. Eso sería la trama de la ova de forma general si hubiera que sintetizar todo. La pequeña historia se centra en Tetsu y su criatura, a la cual apodó Senko. Pero realmente no creo que sea meritorio hablar concretamente de lo que pasa en la ova, porque considero que la animación entera es simplemente una prueba de conceptos. A lo largo de la misma, de manera muy sutil, te sueltan pequeños datos, ya sea directa o indirectamente de los monstruos de ese mundo. No te sueltan el plot final que te dice de dónde vienen, pero te sueltan pequeñas cosas que te muestran el tipo de función que tienen, y lo que pueden y no pueden hacer. Como por ejemplo que se pueden transformar aparentemente en cualquier cosa según dicte la imaginación de la persona enlazada. Que un enlace se puede romper si una criatura así lo desea, y hasta en una parte Tetsu pierde el brazo porque Senko lo devoró para poder regenerar el suyo. Para después mostrarnos que Senko puede agarrar, convertirse en un brazo y acoplarse al cuerpo de Tetsu siendo completamente funcional. Como dije, estos son simples datos que le dan más contexto a las cosas, pero hasta ahí. La magia de Senko Roll radica en una propuesta creativa con un tono peculiar. La historia no va de una épica, sino de un ambiente muy urbano y normal, distorsionado completamente por estas cosas y que incluso se siente incómodo en varios momentos. Cuando terminás de verla, como se recalcó en muchas reviews al respecto, simplemente sentís que fue el capítulo piloto de algo y ya está. Y que si bien viste conceptos de un mundo, no hubo ninguna historia como tal, solo eventos que ocurrieron uno tras otro. Y eso en parte te deja un muy mal sabor de boca, porque desde mi posición hubiera sido mucho más interesante ver cómo se seguía desarrollando esto. Estos datos que les acabo de contar, o mini reviews si se quiere ver de alguna manera, son importantes para entender por qué se le puede guardar cierto respeto y hasta admiración a esta persona. Y acá es donde la historia se pone triste. Me enfoqué mucho, pero mucho en esta persona, porque cuando se mostraron los diseños que tendrían los personajes de Tree, a mí en lo personal me encantó la estética. Me pareció fresca y justamente lo que la franquicia necesitaba en cuestión de animación y diseño. Desgraciadamente, el público general o el target al cual iba apuntado Tree, no opinó de esa manera. No se tienen claro si fue por la presión popular de lo que acabo de mencionar o cierta discrepancia creativa, pero te guste más o menos si comparamos el estilo de los primeros diseños con los finales, ciertamente sufrieron un montón de cambios. Los cuales, a mi parecer, tratan de asemejarse a los diseños antiguos y eso hace que pierdan totalmente toda la estética y personalidad de Atsuya Uki. Y eso es bastante triste. Pero las cosas todavía se ponen peor para este señor. Si buscan Senko Roll en Google, van a encontrar inmediatamente muchos resultados de Senko Roll 2. Esto es así debido a que en 2014 se pretendía estrenarse una secuela. Lo que es más, hay hasta un tráiler que denota una calidad muy superior a la primera OVA y es sencillamente genial. ¿Qué fue lo que pasó? Resumiendo mucho, Tree y Toei. Atsuya se vio ocupado en el proyecto y no pudo continuar con Senko Roll. Y ahora, supuestamente, este año se estrenaría, pero no hay nada confirmado. Lo molesto de todo es que no solo terminó trabajando en un proyecto mediocre, en el cual no le dejaron usar su propia estética personal, sino que esta persona no debería estar trabajando en ese tipo de proyectos. Porque es alguien que genuinamente tiene talento. No es ni un autor mediocre que no aspira a nada y tampoco es alguien pretencioso. Y este tipo de cosas son realmente frustrantes. Lo que puse de miniatura es uno de sus tantos dibujos que están en su Tumblr, junto con los posters de Tree que están diseñados por él y que, a mi parecer, son de las pocas cosas que les dejaron hacer sin modificar sus diseños. Y es que lo tengo que decir otra vez, el arte de esta persona me parece sencillamente genial. Tree pudo tener ese arte. Y no solo ese arte, si vemos el trailer de Cinco Roll 2, que está de fondo ahora, vemos una animación fluida y que va genial con esos diseños. Pero no. Me gustaría claramente saber más de cómo esta persona se vio involucrada, desgraciadamente, en un proyecto tan malo. Y, a su vez, también ver más de sus obras. Pero eso, quizás, no pueda ser así. Lo único que puedo hacer como fan de su arte es dedicarle este pequeño video y comentarles una historia que, a mi parecer, es bastante interesante y, al mismo tiempo, triste. La cual nos demuestra cómo a veces la industria se termina comiendo a gente que tenía un buen potencial. En fin, me gustaría mucho que me dejaran su opinión respecto a esta historia abajo en la caja de los comentarios. Y si quieren apoyar este video de manera totalmente optativa, pueden dejar un like o compartirlo. No está de más aclarar y aprovechar este video para decirles que a mí realmente me gusta hablar de otras cosas, además de Digimon, y, de hecho, lo hago. El hecho de que esté poniendo el video de la chica conejo en recomendados al final de cada video no es porque sí, sino por el simple hecho de que, realmente, digamos que Drash puede hablar de otras cosas. Y, bueno, puede que esté interesante o puede que no. Los dejo a su hermoso criterio. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de ReWaldi. Adiós.